Esta es una entrevista sin censura. Hay analistas que señalan que el perdedor de las elecciones pasadas, las elecciones del martes, es el alcalde de Chicago, Rame Manuel. Y continúa la batalla entre las facciones de liderazgo hispano a nivel local. De eso y mucho más hablamos con Dan Mijalopoulos, reportero del periódico Chicago Sun Times, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo te va, Dan? Buenos días, Vicente. Muy bien. Oye, Dan, pues precisamente ustedes en sus páginas, dándole una cobertura total a este proceso electoral que cobra ciertas cabezas, que cobra ciertas víctimas por los escándalos de la policía. Por ejemplo, Anita Álvarez se va, se tiene que ir, pierde contra la señora Fox. Y eso también puede ser un reflejo de lo que se le puede venir en un futuro político al alcalde Rame Manuel. Sí, muchos de los manifestantes que fueron muy enojados por el caso de Laquan Meccano, del caso del niño que un policía mató hace un par de años, muchos de los manifestantes querían tres cabezas, querían cortar tres cabezas. La del jefe de policía, Gary McCarthy, que se fue. La de Anita Álvarez, la fiscal del condado de Cook, que perdió el martes en las elecciones primarias demócratas. Y la tercera, la que les queda, según ellos, es el futuro político del alcalde de Chicago, de Rame Manuel. ¿Tú crees que sea lo que ocurrió en estas elecciones una antesala de lo que podría ocurrir en caso de que Rame Manuel busque otro término como alcalde de Chicago? Sí, puede ser. Según todas las encuestas, hay muy pocos chicaguencias que están a favor de que continúe Rame Manuel. Hay muchos que quieren que, pues, que deje a su cargo, ¿no?, inmediatamente. No sé si sea una mayoría, como dicen algunos, pero, bueno, es el peor momento de la alcaldía de Manuel y, bueno, puede ser la antesala, pero también hay que decir que hay mucho tiempo que se queda en el término, en el segundo término, que Rame Manuel apenas ganó el año pasado, ¿no? Pero hay que decirlo también, pasó de ser un hombre con gran capital político a ser un problema para esos candidatos a los que ha apoyado Rame Manuel después de los escándalos. Sí, sí, ahora mismo, por ejemplo, él apoyó a Hillary Clinton, pero no apareció con ella. Y, mejor dicho, ella no quiso aparecer con él en Illinois, mientras quiso los votos de la gente de Chicago y todo el estado de Illinois. Contrario a lo de Bernie Sanders, que sí apareció por todos lados con Chuy García y que incluso Bernie Sanders señalaba que gracias al alcalde Rame Manuel por no respaldarme públicamente, ¿no? Sí, Bernie Sanders dice que no aceptaría el apoyo de Rame Manuel, pero yo no creo que Rame Manuel nunca ha pensado dar el apoyo a un socialista. Rame Manuel es una, digamos, centrista en cuanto el partido demócrata siempre ha sido así, trabajó con, fue alto funcionario en la Casa Blanca de Bill Clinton y obviamente iba a apoyar a Hillary Clinton. Pero sí, Bernie Sanders y todos los izquierdistas del Partido Demócrata e incluso Chuy García, el de Chicago, pues ellos son muy amigos, digamos. Claro. Aguántame tantito, 30 segundos, Dan Mijalopoulos, mientras identificamos esta señal, 7.50 AM para Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa. This is WNDC, Portage, Indiana, Chicago. 7.50 AM. Estás escuchando WNDZ, Portage, Indiana, Chicago. 7.50 de amplitud modulada. No permita que le den más de lo mismo. Nosotros lo informamos sin censura. Oye, Dan, pues sirvió el respaldo, entre otros, de Chuy García a Michael Madigan, que se mantiene, se sostiene. Algo que a mí en lo particular me llamaba la atención, que haya buscado todos estos respaldos públicos. Michael Madigan seguramente tenía miedo de perder el puesto. Claro, pero ganó fácilmente contra Justin González. Un candidato, entre comillas, podemos decir que es demócrata, pero fue apoyado por el gobernador republicano Bruce Rauner. Yo creo que eso afectó más a esa alianza rara entre Madigan y Chuy García, que los enemigos de ambos, el gran enemigo de ambos es Bruce Rauner, porque él es el gran enemigo de los sindicatos. Y los sindicatos siempre han apoyado a Michael Madigan y muchos de ellos, los que son más de izquierda, también apoyando a Chuy García el año pasado en las elecciones que perdió para la alcaldía. Dan, ¿se verá o se tendrá que ver un realineamiento, un reacomodo de fuerzas políticas en el área hispana que tú tanto has investigado con esta derrota del hijo de Eddie Acevedo, el representante estatal que buscaba dejarle a su hijo el puesto, Alex Acevedo, en el Distrito 2? ¿Qué significa esta derrota para los Acevedo, para los Muñoz, para ese grupo que antes formaban parte de HDO? Los de HDO, los Acevedo, los Muñoz, todos los que has mencionado, siempre han sido las pelotas de los alcaldes y de Michael Madigan, no son más que eso. Dicen que están aumentando el poder político hispano, pero son, no sé si se dice así en México, pero sí en España, yo sé que se dicen, son las pelotas de ellos, son controlados por ellos. Los títeres. Sí, ellos son, sí, ellos son, son personas que siempre han buscado quién está en el poder y cómo van a servirlos. Y en estos momentos es peligroso servirle al alcalde, porque no es popular. Por ejemplo, en estas elecciones que mencionaste, las elecciones entre, la contienda entre Alex Acevedo y Teresa Ma, yo creo que le perjudicó mucho a Alex Acevedo que él apoyó a Robin Manuel, que él trabajó en la campaña electoral el año pasado de Robin Manuel, en vez de apoyar a Chuy García. Y también hubo una foto de Alex Acevedo y del alcalde, que su rival, Teresa Ma, la que ganó las elecciones por fin, que ella usó esta foto en contra de Alex Acevedo, porque el alcalde no es popular y ser un aliado del alcalde perjudica a un candidato en estos momentos. Y lo perjudicó el martes, yo creo. Pero qué extraño, ¿no? Por eso te pregunto de este reacomodo de fuerzas, porque a Teresa Ma la respalda públicamente Luis Gutiérrez, la respalda políticamente y abiertamente George Cárdenas y Dani Solís, tres personajes que apoyaron la candidatura de Rama Emanuel y que deciden darle el respaldo a Teresa Ma. ¿Cómo entiendes esto? Pues sí, es interesante, es un cambio en el lado sur, pero hay que destacar una cosa, que clarificar una cosa, que Dani Solís supuestamente apoyó a Alex Acevedo, pero no lo apoyó en el barrio chino, porque parte del barrio chino pertenece también al distrito electoral de Solís y no quiso enojar a los votantes chinos que están apoyando a la China. Y por una simple y sencilla razón, es lo que ha mantenido a Dani Solís en su puesto, el voto chino. De otra manera, ya hubiera perdido alguna elección contra otro candidato hispano, debido a que la comunidad hispana tiene ciertos problemas con Dani Solís. Sí, yo creo que durante las últimas elecciones ha sido muy difícil por Dani Solís, pero mantiene su puesto, lleva 20 años en el puesto, y eso ha sido gracias, no a los latinos de Pilsen, que realmente están disminuendo la comunidad latina en Pilsen durante los últimos años. Él ha gozado del apoyo del barrio chino, también del área creo de Taylor Street, que no es un área realmente con muchos latinos. Oye, ¿y cómo ves este mensaje de voz que deja Eddie Acevedo Jr., el otro hijo del todavía representante estatal Eddie Acevedo, contra Dani Solís, a mí en lo particular me reí mucho, me dio mucha risa, todas las majaderías, todas las mentadas de madre que le deja Eddie Acevedo Jr. a Dani Solís, lo que confirma que hay rompimiento en estos liderazgos hispanos a nivel local en la ciudad de Chicago? Pues no sé si sus radioescuchas han escuchado este mensaje que dejó, pero pueden escucharlo en nuestra sede de internet. Para mí, como dicen en inglés, I was waiting for you to ask me about that, porque desde mi punto de vista, esta crónica de mi colega Mark Brown es la noticia, la crónica más interesante de todos los periódicos hoy y merece la pena ir a nuestra sede de internet y escucharla, la sede de internet del Sun Times, porque pueden escucharlo. No puedo repetir las cosas que Eddie Acevedo Jr. le dijo a Denis Solís. Imagino que a estas alturas de la noche, a la una de la madrugada, no me acuerdo exactamente cuándo fue, 12 con 40 de la madrugada, no sé si estaba totalmente... Borracho. Porque obviamente muy enojado, como mínimo, ¿no? Es una persona muy emocional. Obviamente perdió a su hermano, pero le echó la culpa a Solís y de una manera muy fea, ¿no? Es una manera de perder muy fea. Raya incluso hasta en la amenaza. Sí, yo creo que lo amenazó. Para mí es una amenaza y Denis Solís tuvo todo el derecho de reportarlo a la policía. Pues a pesar de... Bueno, del tema si fue una amenaza o no, hay que destacar que fue algo muy, muy feo. Un palabrotón total. Oye, Dan, los Acevedo entonces culpan a Dani Solís debido al pequeño margen con el que pierden. Porque hay que decirlo, Teresa Má gana con muy pocos votos, 51% a 49% de Acevedo. Muy cerrada la contienda y por eso culpan a Dani Solís, porque si hubiera apoyado con un poco, aunque sea a Alex Acevedo, otra historia estaríamos contando. Sí, pero puede ser que sí, que eso pudo haber sido algo que cambia todo. Con una diferencia tan mínima, muchas cosas pueden marcar la diferencia entre ganar y perder. Y yo creo que el factor más importante fue el cambio del mapa, del plano de ese distrito. que ahora el barrio chino es totalmente dentro de un distrito en vez de ser separado entre distritos como fue antes. No podemos quitarle méritos a la ganadora, a Teresa Má, por primera vez. A lo mejor vamos a ver una china en Springfield. Pero también los Acevedo tienen que mirar en el espejo, porque lo que yo veo y lo que no todo el mundo ve hoy en nuestro periódico es unos Acevedo que realmente no han hecho mucho durante todos los años que han gozado del poder. Claro. Pero siempre han reaccionado como tú sabes, mejor que todos, yo creo, que los Acevedo y los demás de HDO, del ex-HDO, del antiguo HDO, son personas que reaccionan muy mal a las derrotas y a todo tipo de cuestionamiento, a todo tipo de preguntas, que es cosa que un político no puede ser así. Puede ser que Eddie Jr. no es político, pero se metió en la política y se comportó como un animal. Así, como lo he denunciado también yo que otro de los hijos de Eddie Acevedo, sintiéndose el rey del barrio, me amenazó y dijo cualquier tontería a través de las redes sociales y después el muy cobarde borró los mensajes durante la campaña entre Chuy García y Rame Manuel. De hecho, la última pregunta para ti hoy, Dan, para cerrar, si te parece, ¿cómo queda el poder de este grupo Acevedo, Muñoz? ¿Qué tanto poder puedan tener con esta derrota? Le sale el tiro por la culata al decir Eddie Acevedo, me voy como legislador dejo mi puesto a mi hijo y terminan perdiendo. ¿Qué tan devaluado queda el poder de los Acevedo, de los Muñoz y de este grupito del senador Martín Sandoval que también forma parte de este grupito? ¿Qué tan mal quedan? Bueno, no podemos hablar de todos hoy porque los Acevedo creo que esa idea de una dinastía se acabó, se murió el martes de esa idea de que los Acevedo iban a ser como los Daily, como otras familias que mantienen el poder tras generaciones, eso pues es un sueño que no van a realizar. Pero otra cosa es lo de Muñoz, Muñoz tuvo un rival que se llama George Cárdenas, un ex amigo de él, que quiso derrotar lo que quiso ser líder del Partido Demócrata en el Distrito 12, un puesto que ha tenido Muñoz y Muñoz le ganó a Cárdenas, así que mantienen su poder, no todavía podemos decir que todos del grupito como dices tú, pues no tienen futuro, sí, ellos, Sandoval, por ejemplo, tienen mucho poder dentro de su distrito, en Springfield, también en Cicero, que es parte de su distrito, hemos hecho crónicas sobre los vínculos entre Sandoval y la administración de Larry Dominick en Cicero, así que para mí los Acevedo tienen poco futuro en la política, cosa que probablemente es buena, porque este Alex Acevedo, también, ¿te acuerdas, Vicente, hace 10 años yo había publicado un artículo, parece que fue hace mil años, pero sobre los Acevedo, el padre, y el legislador y el hijo durante unas reuniones de los legisladores latinos en la Florida, en Miami, creo que en Miami Beach, pelearon con un policía Ah, sí, 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 recuerdo, sí recuerdo ese artículo. Y fue arrestado este hijo de Acevedo, creo que fue el hijo que se postuló, que perdió el martes. Pues es que esta visión... es una historia larga de groserías por parte de ellos. Claro, de sentirse, como digo, los todopoderosos, los reyes del barrio, y pues, han recibido una gran bofetada este martes, ya estará para el debate y para verse el impacto que pueda tener en el poder de los Acevedo la derrota del martes. te agradezco, Dan, que me hayas acompañado para analizar estas contiendas a nivel local y pues siempre, siempre es un placer platicar contigo aquí en Sin Censura. Sí, el gusto es mío siempre estar contigo y con sus radios, escuchas a que les vaya bien. Recuérdale a nuestra gente en donde escuchan el audio de este... estos besitos y abrazos que le mandó de Acevedo Jr. a Danny Solís. Esos F-Boms, como decimos en inglés. Sí, pueden escucharlo en Chicago.Suntimes.com Les puedo asegurar que es la crónica más popular en nuestra sede de Internet hoy por una diferencia muy amplia en esta contienda la de lectores. Se van a entretener, se los puedo asegurar, se van a entretener. Te mando un abrazo, Dan Mijalópolos. Igualmente, Vicente, cuídate. Las voces respetadas de la noticia están en Sin Censura. Con Vicente Serrano.